¿Qué es la transformación de China? Y todo este proceso que está siendo guiado, liderado actualmente por Xi Jinping, uno de los líderes más importantes e influyentes que ha tenido China desde los tiempos de Mao Zedong, quiere llevar a convertirse y a consolidar el estatus de China como la primera potencia económica mundial. No solo económica, sino que también tecnológica y militar, con proyectos que está llevando a cabo, ¿cierto? Que no solamente se remiten en el ámbito interno, que el libro parte de esta idea, ¿cierto? Del desarrollo interno, pero con una proyección en lo internacional, ¿cierto? Con una construcción de un modelo de desarrollo que se plasma hacia lo internacional y que no tiene límites geográficos, en definitiva. Porque si abordamos el modelo de desarrollo y el proyecto que se está llevando a cabo, que yo postulo que están las condiciones creadas, ¿no? Para hablar de una nueva etapa del socialismo con características chinas, vemos que no tiene límites territoriales ni geográficos, sino que se extiende aún hasta el espacio exterior, donde China también está concretando proyectos en esta área. Entonces, hay una articulación de un modelo que tiene naturalmente su sustento en los líderes anteriores, partiendo desde Mao, ¿cierto? Pero pasando también por los líderes que le sucedieron en el poder, Deng Xiaoping, Yan Zemin, hasta llegar ahora a Xi Jinping, aún con todos los problemas que hay en medio, ¿cierto? Aún decrecientes desigualdad, problemas de contaminación, o problemas ligados a los procesos de desarrollo, ¿cierto? E industrial, pero aún con todos, ¿cierto? Ya aportas próximamente a cumplir este objetivo de consolidarse China como la primera potencia económica, esto es de acuerdo a las proyecciones del Fondo Monetario Internacional, que estima que entre el 2024, yo creo, si es que no en el 2024, en un periodo al 2028, en que China logre esto, ¿no? Relegando a Estados Unidos de esta posición preponderante que ha tenido en el sistema internacional, ¿cierto? Desde prácticamente todo el término de Guerra Fría en adelante, con este mundo unipolar, no había tenido una competencia equiparable, ¿no? Pero China ha logrado con su ascenso muy fuerte, con esta entrada en escena, que viene a recuperar este lugar de centralidad, lograr hacer que este equilibrio, ahora este estatus que había permanecido inamovible, ahora comience a quebrajarse, ¿no? Y con esto conducirnos hacia una reestructuración ahora del poder internacional, que nosotros podemos hablar en palabras, ¿cierto? Como un nuevo orden mundial, en el que China va a jugar un rol determinante, por lo que mencionaba recién, ¿cierto? Este estatus nuevo de primera potencia económica, próximamente, y por todo este proyecto que articula de desarrollo tecnológico, militar, espacial, ¿no? Que van a permitirle estas condiciones para jugar un rol determinante en esta nueva reestructuración. Un poco eso, digamos, es lo que aborda. Entonces, hablamos de un desarrollo interno, en el plano interno, y las políticas que está impulsando el interno, y cómo esto también se plasma en una visión mucho más global, con una China mucho más asertiva como un actor global, que quiere jugar un rol, ¿cierto? De responsabilidad internacional, pero también mucho más participativo, mucho más activo, digamos, de lo que fue la política del bajo perfil, ahora viene a involucrarse en los asuntos globales. Para esto es que entender un poco la lógica, el modelo teórico, ideológico que hay detrás, y que también nos permite esto aquí hacer una separación con el modelo y la visión occidental. Quiero hacer un alcance en este sentido, porque por lo general, cuando hablamos sobre China y su modelo de desarrollo, tendemos a aplicar la crítica y la literatura, la cosmovisión occidental, sobre una problemática que es completamente distinta, y en particular China, que desde sus inicios, desde su formación, hablamos, por ejemplo, de China imperial, desde el año 1100 a.C. aproximadamente, fue articulando un modelo y creciendo al alero de toda la influencia occidental, con su filosofía, con su sistema político, y que todo esto le propició en definitiva poder crecer y desarrollarse en un sistema legal propio, que no estaba basado en el derecho y en las obligaciones, como ocurre en Europa y en Occidente, y que las leyes se convirtieron en definitiva un mero instrumento al servicio del Estado. Entonces ya encontramos acá la primera variante autoritaria en este modelo, con un gobierno fuertemente centralizado y una burocracia. Y luego de esto, encontramos esto que China creció sin estas influencias de otras civilizaciones, porque recién casi medio siglo más tarde, con la llegada del budismo, logra tener una idea incluso un poco vaga de lo que eran otras civilizaciones, pero crece y se desarrolla bastante lejana de todas estas influencias. Entonces cuando ahora tenemos la política mucho más reciente, y digámoslo hacia atrás, cuando rompe en 1949 Mao Zedong y llega al poder, incluso él intenta articular un modelo propio, porque él se quiso desmarcar de todos sus antecesores, grandes líderes del comunismo, como era Engels, como fue Marx, como fue incluso Stalin, y se habló de sí mismo como un inspirador del comunismo, chino, pero también del mundo entero. Luego encontramos más tarde que líderes como Deng Xiaoping y Jiang Zemin quisieron articular ahora un sustento teórico que pudiera ser de China, para intentar reinsertarse también en la economía internacional, darle un sustento teórico a este modelo, y nuevamente aquí aparecen ahora otras líneas teóricas, hablamos del socialismo con características chinas, y aquí aparece, ¿cierto?, por primera vez este concepto, y posteriormente la teoría de la triple representatividad con Jiang Zemin. Entonces encontramos acá la teoría de la triple representatividad en particular, que quería otorgar a tres fuerzas principales la representatividad para legitimarse ante el Partido Comunista Chino, que era muy ortodoxo y muy tradicional en la ideología comunista, con esta tesis de la lucha de clases, y dice que las fuerzas productivas son un eje central en el modelo de desarrollo, incorpora también acá a la cultura, y que esto es un elemento también importante en el proyecto de desarrollo de Xi Jinping, y también da al pueblo, ¿no?, dice que los intereses del pueblo constituyen la parte fundamental de este modelo. Y esto es súper importante porque acá se produce el primer hito en política al interior del gobierno chino, porque permite la incorporación del empresariado, ¿no?, de esta clase empresarial al interior del Partido Comunista Chino. Ahora bien, todos estos elementos que se han ido incorporando a lo largo de la historia política de China más reciente, ¿no?, con la llegada de Xi Jinping al poder, esto ha tenido una vuelta en varios sentidos. En primer lugar, ¿cierto?, porque Xi Jinping inicia una serie de reformas al interior del partido, ¿no?, una revisión desde la corrupción, pero también en su propia posición, que es lo que hace él que se ejecutan una serie de enmiendas constitucionales, ¿no?, para permitir la reelección indefinida del presidente de Estado. Y así tenemos que Xi Jinping hasta el momento es el líder que se ha mantenido y que probablemente continúe acabando este proyecto de desarrollo. Y encontramos en sus discursos, lo hizo en el 19º Congreso del Partido Comunista Chino, en 2016, lo hizo también, ¿cierto?, más tarde cuando se celebró en Beijing el aniversario número 25, el Partido Comunista Chino siempre en su discurso se está escuchando sobre proyectar el modelo, una China nueva, cumplir el gran sueño chino, pero también que esto sirva de inspiración al mundo entero. Y está hablando de un modelo, habla de un llamado, ¿no?, como bien tú señalabas de Nante, de cumplir este objetivo de convertir a China y de hacer de China una gran nación socialista moderna. Y este es el enfoque, ¿no?, un enfoque que entonces tiene una arista interna, como yo lo señalaba, eso es lo que planteo en el libro, que este modelo, este proyecto de desarrollo, tiene dos áreas. Una que es interna y que aquí viene la visión de desarrollo, pero otra área, otro pilar, digamos, que es externo y que aquí viene la estrategia de poder del presidente Xi Jinping en China. En el sentido interno están las regulaciones, por ejemplo, de Internet, ¿no?, bajo la como visión china, los problemas medioambientales, la lucha que emprendió fuertemente en la corrupción, ¿no?, al interior del partido. Y tenemos esta proyección también internacional de China, que es la estrategia de poder de cómo entonces hacer de China terminar con la visión del bajo perfil de China, que había tenido por mucho tiempo, y hacer de China ahora un actor con responsabilidad global. Siempre esto va, naturalmente, muy de la mano con el soft power, ¿no?, con la influencia que China intenta siempre presentar al mundo y de relacionarse con los países mediante esta idea de una influencia más blanda, más que dura. Y, cierto, también con protagonismo en la agenda global, en temas que son el cambio climático, la crisis que hay de recursos. Entonces, bueno, entre esto se dio ahora todo lo que está en la pandemia del COVID y otros factores que no estaban en juego en el momento que se inicia la investigación, que también son abordados en un post-crit, en una obra posterior, en un par de páginas, y que, naturalmente, tiene que ver con mucho el rol de China que está jugando ahora en la escena internacional. Bueno, la UBOR, la One Belt, One Road, o la Franja y la Ruta, es uno de los proyectos más ambiciosos que tiene el gobierno, que está impulsando. Para otros, cierto, lo sustentan, para otros más críticos, señalan que es una forma en que China tiene para poder salir al mundo con todo el excedente que tiene de material, cierto, a través de las construcciones que ido haciendo, el desarrollo de infraestructura, de poder sacar ese excedente afuera. Pero, desde el punto de vista estratégico, las nuevas rutas de la seda constituyen la gran, la gran, digamoslo así, sistema que hay de conexiones, que hay que China proyecta restaurar, porque, entre paréntesis, para poder comprender este proyecto, debemos remontarnos a una idea que hay detrás del poder. Estamos frente a un cambio y transformaciones históricas, ahora en la escena internacional. ¿Qué está pasando? Que estamos siendo espectadores de un cambio del centro de poder que por muchos años estuvo en Occidente y con Estados Unidos y las potencias occidentales a un traspaso de poder, que para algunos es muy sutil, hacia toda la región oriental, hacia toda la región del Asia, y particularmente con estas potencias que vienen fuertemente en ascenso, China, la India, y todo el sudeste asiático. Entonces, nos encontramos ahora en este cambio de eje de poder. Entonces, lo que se busca ahora, lo que busca China es liderar este proyecto de expansión en la región, pero cómo lo hace a través de una nueva forma, que en mi opinión es una nueva forma de globalización, distinta a las olas que hemos conocido anteriormente, que se pretende no solo fomentar y fortalecer la cooperación económica, sino que también acá hay factores políticos, hay factores de difusión culturales en una región que es tremendamente compleja por lo demás, que tiene aún situaciones que no se han aclarado, pero en definitiva este proyecto que pretende unir, ¿cierto?, a través de una construcción de infraestructura marítima y también terrestre, ¿no?, a todo el corazón, a todo el centro, incluyendo países de África, de Asia, de Europa, ¿no?, y extendiéndose incluso la invitación hasta América Latina de poder participar de este proyecto a través de lo que se considera por parte de China, ¿no?, una extensión natural desde lo marítimo, una extensión natural América Latina, y poder también ser partícipes de este proyecto, con la observación de que a lo terrestre y a lo marítimo se agregarían otros pilares, que sería el aéreo, que hay, ¿cierto?, ya esa conexión aérea, y un nuevo elemento bastante interesante de poder abordar, sobre todo en el contexto de pandemia, que es el pilar digital. Ahora, toda la digitalización de la vida y de la sociedad, ¿no?, que está fuertemente avanzada por la pandemia del COVID que nos ha llevado a esta vida digital, hay este pilar también que se está desarrollando con proyectos bastante potentes en América Latina y en particular en Chile, como es nuestro primer socio comercial, de impulsar esta línea de desarrollo. Pero estos son pilares que se unen a la iniciativa inicial que es de la ruta marítima y terrestre que se está construyendo. ¿Cuál es la otra particularidad de esta iniciativa de desarrollo? Muy potente, es que a diferencia de los acuerdos que trata de llevar el mundo occidental, hay una carencia de recursos para poder efectivamente llevarlos a cabo, en distintas formas de cooperación, porque no ha habido un proyecto de esta envergadura ni hay una propuesta alternativa en el mundo occidental. Pero China tiene, tiene los sistemas de crédito, tiene el dinero para poder invertir, hay una infinidad de inversiones que ya se han estado realizando, entonces es un proyecto en marcha, muy ambicioso y por supuesto que es una de las estrategias de despliegue, de salir al mundo y de expansión desde China. ¿Qué es la estrategia de la ciudad? ¿Qué? ¿Qué? Gracias.